La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 25 de junio, viernes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por el eterno descanso de Maris Corniel Pérez, Joel Alejandro Soriano Mejía, Aura Breu Peña, Quisqueya Pineda, Paquita Salomón, viuda de Esmort, Belkis Jaime, Pedro José Correa, Freddy Melo, Fidelina Pérez, Zacaría de los Santos, Sofía Severino, Jesucita Nolasco y Mercedes Lugo Muñeca. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros el padre Lucas Cruz Jerez, viene de la parroquia Santa Catalina de Siena de Linsancha, Isabelita. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Vamos cantando hasta que vague su poder, vamos cantando hasta que vague su poder, Señor, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando hasta que vague su poder, se siente, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí el Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí, gloria a Dios. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, al iniciar nuestra celebración de este día, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos, concednos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé perfecto. El Señor añadió a Abraham, Por tu parte, guarda mi alianza, y tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Se ha circuncidado todo varón entre vosotros. El Señor dijo a Abraham, Sarai, tu mujer, ya no será llamada Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo, a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió, pensando en su interior. ¿Un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los 90? Y Abraham dijo a Dios, Ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Dios replicó, No, es Sara quien te va a dar un hijo. Lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi alianza y con sus descendientes una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escucho tu petición, lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré crecer sobremanera. Engendrará dos príncipes y los convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la concertaré con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas fechas. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevo de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga de excepción. Que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto, se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No se lo digas a nadie, Pero ve a presentarte al sacerdote Y entrega la ofrenda que mandó Moisés Para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se muestra con Abraham, generoso. Se muestra con él, como siempre es Dios, infinitamente misericordioso. Abraham es un hombre octogenario. Su esposa Sarai también. El Señor le concede la gracia de un hijo. Y le hace una promesa grande. Será madre de pueblos, de naciones. Lo mismo que le dice a Abraham. Y esto se cumple. Lógicamente, está por un lado esa fidelidad de Dios que siempre es fiel. Como dicen en el hebreo, la jesed, la misericordia de Dios permanece. Pero también está Abraham, que es el hombre de la fe. Es el hombre que a pesar de todo no duda. Miren que hasta Moisés dudó, pero Abraham no dudó. Y lógicamente es pesado cuando después le pedirá el Señor que al hijo de la promesa se lo sacrifique en el monte Moria. Sin embargo, Abraham hasta el final. Por eso, esa fidelidad de Dios también se manifiesta en él. Y él es fiel a esa promesa. Y aún no entiende del todo. No siempre entendemos nosotros la voluntad de Dios. Sin embargo, obedece. La enseñanza para nosotros es esta. Dios siempre tiene designios de salvación y de vida para nosotros. En estos momentos que vivimos aún con esta pandemia, nosotros tenemos también, Dios tiene para ti y para mí, ¿verdad? Signo de salvación, palabra de vida, de esperanza. Y es lo que nosotros queremos transmitir a la gente, a todo el pueblo. No es la pandemia, no es la muerte, la última palabra, tiene el Dios de la vida. El Dios que siempre creará los medios y las personas para que vayamos teniendo vida. Dios no quiere la muerte del pecador porque se convierte en IVA. Dios no creó el mundo para destruirlo, para que el mundo crezca en su gracia y en su presencia. A veces se nos olvida a los seres humanos eso, pero Dios no se olvida de su amor y misericordia. Por eso la bendición del hombre es ese temor de Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Siendo Jesús niño, va al templo y le hablan que si, entonces uno no puede, el que cree no puede tener miedo. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener temor de hacer lo que a Dios no le agrada. Es tener temor de que al amor pagarle escupiéndole el rostro. Y cuando peco, eso es lo que hago. Dios viene a abrazarme y yo le escupo al rostro, como que un niño viene a saludarme y que yo le empuje. Eso hacemos nosotros cuando pecamos. El temor de Dios es el temor grande, reverencial, de hacer aquello que va contra la voluntad de Dios. Eso que en mi corazón, caramba, pero no. Yo pensaba esto, pero no debo hacerlo, porque yo soy hijo e hija de Dios. Y en el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra, ¿verdad?, con un leproso. Fíjense, la actitud del leproso se arrodilla. Y yo siempre digo a los hermanos, aquí tenemos una hermana que ora mucho, hermana Clarisa, ¿verdad? Yo le digo siempre, yo veo actitudes en el modo de orar. Hay gente que ora de pie, nunca se arrodilla. Y ora a Dios de a tú a tú. Yo como soy sacerdote, pero yo siempre digo, Señor, yo soy pequeño, no crecí mucho. Y como decía San Juan Diego, el de Tepeyat, soy pequeño, soy gente menuda. Soy, Señor, mira mi pequeñez, lo que dirá la Virgen. Y eso hace el leproso se arrodilla. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y fíjense que este gesto de este hombre le gana la sanación, no solo física, también espiritual. Era una condena tener lepra en tiempos de Jesús. Muestra la fe y la humildad. Saber que estamos ante Dios, pues estamos como desnudos. Yo no puedo ir ante Dios como mandando a Dios, si fuera mi muchacho demandado. Señor, nuestra oración puede ser arrogante, porque yo te pido, te mando, Señor. Y a veces parece que Dios tiene que hacer lo que yo quiera, porque yo soy el jefe. Yo soy criatura. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios, entonces, nos permite a nosotros, como el leproso, arrodillarnos. Y Él nos dice como al leproso, yo quiero que da limpio. ¿Cuál será la lepra que hay en mi vida, en mi corazón? Cada uno puede responder a eso en su intimidad. Ahí solo Dios entra al sagrado íntimo de cada persona. ¿Cuál es la lepra? Odio, violencia, malos deseos, envidia, egoísmo, ambiciones desmedidas, deseo de gloria, de poder humano, ambiciones de dinero, de poder para desmedidas. ¿Cuál será la lepra que calcome? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él quiere, pero quiero yo ser limpiado. Y damos al Señor la gracia como el leproso. Con humildad pedirle, Señor, límpiame de la lepra que me impide verte. Amar de servirte en nuestros hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en este mundo. Que así sea. Amén. Presentamos ante el Señor con humildad y con confianza nuestras súplicas y nuestras intenciones. A cada invocación respondemos, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que Dios bendiga a su iglesia, la haga fecunda en su predicación y santa en su vida, oremos al Señor. Roguemos, óyenos. Para que, con fidelidad al Evangelio, el Papa, en comunión fraterna con los obispos, dé respuesta a los sufrimientos y aspiraciones del pueblo de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el mensaje del Evangelio fomente la conciencia del valor de la vida, de la libertad y de la paz, en el tercer milenio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y de misericordia, escucha benigno las súplicas que te dirigimos. Mira las que han quedado en el corazón y que solo tú conoces. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Nacimos y trigales, esencia de tu cuerpo, mangas bendecidos que vamos a comer. Nacimos y trigales, forman pan y el vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Nacimos y trigales, consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino del bebé. Nacimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entregan para todos con fe. Nacimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Nacimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan. Nacimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan. Tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio, reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una voz, salve. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Señor mío Dios mío que bendito y adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Santo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a mi Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de resurrección que hemos presentado en esta celebración también familiares y amigos recordamos también al querido Padre Tom Lluveres y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros que si con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por saber los hijos de Dios llegamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en Cristo deseamos la paz la paz de Cristo colguero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad colguero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad en piedad colguero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos aquí está Jesús el que nos limpia la lepra del egoísmo del odio de la vanidad del falso orgullo de la prepotencia de la autosuficiencia Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros llamados al banquete de la mesa del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para su alma cuerpo y la sangre de Cristo me guarde y nos guarde para la vida eterna amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén ven ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Oremos. Renovados por la recepción del Cuerpo Santo y de la sangre preciosa, imploramos de tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya en la parte final de la Eucaristía, saludamos a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión. Gracias a la hermana Nancy y a Pedro por apoyarnos en la proclamación de la Palabra de Dios, Clarixa y Ángel, en la animación musical. Muchísimas gracias al Padre Lucas Cruz Jerez, que una vez más ha dicho sí a esta invitación desde la parroquia Santa Catalina de Siena, de la ensancha Isabelita, pero también pide un saludo para su gente de San Luis y de San Felipe, allá en Punta. Hay que saludar a esa gente, Padre Lucas. La mona de manera especial, que ha perdido un hijo hace poco. Ahí sí. La acompañamos a Jacqueline, que perdió también un hermano. Y por esta hermana también de Sierra Prieta, que ha estado visitando, que está delicada. Y por toda la gente de San Mateo, Villa Agrícola. Yo estuve ahora en Santa Catalina, para que no digan que yo no les quiero. Y también por ustedes, que hacen un trabajo hermoso. Esta herópago, ¿verdad?, de la evangelización nueva. Este modo y medio de llevar la Palabra de Dios. Hace un gran bien. Sigan haciéndolo. Yo sé que cuesta, no solo materialmente, sino el esfuerzo de cada día. Felicitar a los técnicos, felicitar a todos los que colaboran, a los directivos. Y oramos siempre, ¿verdad? Los ponemos ante el Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado nuestra fiesta, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, Muévete, muévete Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa ¿Qué pasa si tuvieras fe como un granito de mostaza,